... Una amiga me dijo una vez que vendíamos ilusión o sueños, más que zapatos. Llevan una cuña de 3 centímetros y medio interior, más el tacón... ...y la suma del ensamblaje son 7 centímetros de media. De por sí, el hombre, ni en Alemania, ni en España, ni en Italia, ni en Francia... ...va a una tienda para decir que quiere unos zapatos para ser más alto. Nosotros no decimos quién es cliente nuestro, porque además ellos no quieren que lo digamos. Presidentes, expresidentes, tanto de gobiernos como de grandes empresas. Los zapatos se han visto en el teatro Kodak en Los Ángeles, en Hollywood, las famosas alfombras rojas. Gente muy, muy conocida. La empresa surge en 1993. La idea la tenía yo ya concebida de Alemania, que allí fue donde por primera vez yo conocí este tipo de calzado. En cuanto a Internet, pues sí, nos vino muy bien. Creé la primera página en el 94, viendo que era el canal ideal, porque permitía precisamente lo que los clientes quieren, que es el anonimato. Hasta ahora hemos vendido en 88 países. Donde más se vende es en Europa. Gracias a los desarrollos y a las tecnologías que tenemos hoy día, enviar un zapato a casi cualquier parte del mundo va en avión, o sea, tarda un día en llegar. Los planes que tenemos es continuar como estamos y marcándonos un proyecto de futuro. Asia tiene países muy fuertes que están en crecimiento, puede ser chino, puede ser india. La idea, a largo plazo, es entrar pero con alianzas.